Habitantes del sector de Villarellis padecen por malos procedimientos de arreglos que se realizaron para el alcantarillado. Asegura esta comunidad que desde hace aproximadamente ocho días no tienen respuesta ante la problemática de taponamientos, en el que la preocupación aumenta cada vez que llueve, ya que las inundaciones y el rebosamiento de aguas negras es el principal problema. El rebosamiento de aguas se produjo a un mal procedimiento de los trabajadores, de los contratistas de aguas de Barranca, de que vinieron a hacer unas pruebas de control de contaminación de las aguas, instalaron un tapón en el manjol, se les olvidó retirarlo el sábado en las cinco de la mañana y ese tapón el sábado en la noche que cayó ese aguacero, se nos trancó un poquito más abajo de donde está el manjol y contaminó la casa de mi abuela, los corrales de los pollos, me mató alrededor de 100 pollos. El problema va en aumento cuando en horas de la mañana se presentó una fuerte lluvia y uno de los tubos fueron reventados productos de la vibración de la fuerza del agua y buscando así su salida, perjudicando las familias que habitan allí. Le hemos llamado a Aguas de Barranca y Aguas de Barranca nos dice que es la CAS la que debe responder por esto. No ha venido ninguna entidad aquí a prestarnos ese servicio de retirar ese tapón de allá para que pueda el agua negra del Villareli se evacuar. Aquí en el barrio La Esmeralda, que está aquí en la parte de abajo, se encuentran afectadas como algunas 10, 11 casas por esa contaminación de esa agua que está bajando. Las epidemias también son otro de los factores que tienen preocupados a estas familias, debido a que cuentan con menores de edad y adulta mayor, quien le tocó salir de su vivienda por inundación. Mis hijos están presentando ahorita una epidemia bravísima, una gripa que son producto de esos malos olores. Sí, pues se dice que por las temporadas de lluvias esas epidemias dan, pero también esa contaminación de las aguas negras bajando, bajan precisamente por el patio de mi casa, a la vecina también le caen al patio de la casa donde ella le inunda. Entonces, por favor, ellos ya han tratado de llamar, están llamando desde el sábado, ¿cómo es posible que Aguas no venga a solucionar eso? Porque eso es problema de Aguas, porque supuestamente nosotros pagamos alcantarillado para que nos tengan soluciones. El llamado que hacen las familias es tener una respuesta en compañía de una solución. Los daños de estas lluvias e inundaciones vienen afectando su salud, vivienda y tranquilidad.